Es cuestión de prioridades Solo atiendo a mis verdades Lo primero va adelante Lo demás es cosa parte Tú que escuchas, ¿sabes qué? Es lo que no voy a hacer Tan pequeño y tan grande Parece que no hay vez Me escapo de ti me rompo Qué pena me fui tan pronto Llegramos mucha gente Y solo sé que mañana Ya si me escape indecente Ya no sigo la corriente Mi condición tengo presente Y no caer Tengo lo que diga la gente La arrogancia es ignorante Y me llevo por delante Todo a mis pies Todavía no siguen Todavía no siguen Todavía no siguen Te отbuena